Saludar. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maricruz? Buenas noches. Un gusto. Lamento no estar ahí en vivo en una semana de tanta actividad política con tantas novedades para comentar, para informar. Quizá lo primero es decir que este fin de semana hubo elecciones y se eligieron gobernadores en dos provincias. Sí. Formosa, con un triunfo contundente, obtuvo el 70% de los votos, Gildo Infrán, y consigue de esa forma nuevamente su reelección. El pueblo formoseño parece que lo apoya, 70% de los votos, y es la séptima elección de Gildo Infrán, o el octavo mandato. Con lo cual, bueno, hay un claro triunfo de Gildo Infrán, que aparece en algunos medios del poder económico, algunos medios de Buenos Aires, como polémico, como que, bueno, muy clara la elección, sin ninguna denuncia ni de incidentes ni de irregularidades, y bueno, la oposición que intentó frenar esa elección con una denuncia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no trató, y por lo tanto habilitó la elección y el resultado fue contundente. 70% con una amplia participación. Y en Córdoba ganó el peronismo cordobés, Schiaretti, o la fuerza liderada por Schiaretti, que logró una victoria clara, aunque desde la oposición también están queriendo encontrarle alguna vuelta. Dice, dice, hoy el Clarín titulaba mínima diferencia, es algo más de 3 puntos, 3%. Hay que recordar, en todo caso, que Macri fue electo presidente con poco más del 1% de diferencia. Bueno, en Córdoba la elección ayer se definió por más de 3 puntos, aunque todavía no están las cifras oficiales, todo indica que el resultado va a superar los 3 puntos. Y eso, bueno, muestra una provincia muy particular. Es la tercera provincia en población, en cantidad de votantes, o sea que tiene mucha importancia, donde el kirchnerismo nunca ha hecho una, el kirchnerismo, digamos, un sector minoritario del kirchnerismo ligado a la cámpora, en todo caso, ha tenido un muy bajo porcentaje de votos. Pero Martín Yarr Yorla ha sido elegido con casi el 43% de los votos frente al 39,7% de Luis Juez, que ayer a la madrugada, o en la madrugada de hoy, estaba lloriqueando con Patricia Luro Puyredón, Patricia Bullrich Luro Puyredón, de que, bueno, que él pensaba ganar y que las cosas no estaban claras, y que el sistema electoral, bueno, perdió y ganó el peronismo cordobés. Pero los datos de las últimas horas, la información, además de estas elecciones, que ya eligen dos nuevos gobernadores, y de esa forma se reitera los triunfos de los oficialismos en las provincias. Es un dato a tener en cuenta. Los oficialismos vienen ganando en todas las provincias en donde hubo elecciones. Pero digo, el cierre de las listas en la noche del sábado, con muchas sorpresas. Entre jueves, viernes y sábado, particularmente en Unión por la Patria, hubo movidas. Hubo una... que hoy quedan más claras, ¿no?, con la explicación que dio Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Aeroparque. Pero había sido presentado como candidato del kirchnerismo, Guado de Pedro, actual ministro del Interior, y desde distintos sectores del peronismo se insinuó en la necesidad de una lista de unidad. Hoy Cristina dijo que había insistido mucho en una lista de unidad, pero que si había paso, que era lo que reclamaba o lo que pretendía el actual presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo iba a presentar a Guado de Pedro. Bueno, en definitiva, entre el viernes a la tarde y el sábado, se confirmó la candidatura del actual ministro de Economía, Sergio Massa, para la presidencia de la Nación, acompañado por Agustín Rossi para la vicepresidenta. Y eso desencadenó la presentación de Juan Grabois y de Paula Valmedina, una joven, joven o no tan joven, cuarenta y pico de años, socióloga que acompañaría en la candidatura vicepresidenta a Juan Grabois, en una interna de Unión por la Pate. Aunque hay que decir, la lista encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, que se completa con las listas de senadores y deputados en todas las provincias del país, aparece como la lista de consenso de la mayoría de los sectores del peronismo y sus aliados, ¿no? de lo que hoy es el frente de todos y pasa a ser Unión por la Patria. Da la chance de una elección y de la presentación de un sector no conforme con la candidatura de Sergio Massa. Bueno, estos planteamientos que se venían dando en estos días, bueno, y esta sorpresa y este malestar que se generó, la presentación de esta lista de unidad que mencionás de consenso, es en esto, ¿no? En el no sentir la representación de Sergio Massa en sectores populares, ¿no? O en planteamientos que se venían realizando desde el sector de Juan Grabois, ¿no? Ante la posibilidad en su momento de esta candidatura. Así es, así es. Aunque, digamos, los sectores, la mayoría de los partidos que conforman Unión por la Patria y su dirigencia particularmente, considera la lista de unidad la encabezada por Sergio Massa. Fíjate que hoy tuvo claramente el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y han dicho que, bueno, no hay que considerar solo la fórmula presidente y vice, sino todas las candidaturas a diputados y senadores en las distintas provincias. El sector del kirchnerismo más puro, más puro y duro, digamos, tiene la mayor representatividad en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Axel Kicillof, de Guado de Pedro a primer senador y de Máximo Kirchner a primer diputado, digamos. Una lista que se armó con los distintos sectores que conforman Unión por la Patria. Esto es una de las 14 fuerzas que se presentan para las PASO, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a realizar en agosto. Tres partidos son los que van a internas. ¿Cómo? Tres partidos son los que van a internas dentro de estas precandidaturas. Claro, van a internas, hay internas en Unión por la Patria, entonces, hay interna en Juntos por el Cambio. El Cambio que, bueno, los enfrentamientos y las declaraciones han sido duros entre unos y otros y quieren presentarse ahora a ver quién es el más duro, quién es el más represor, quién es el que va a hacer más ajuste. Horacio Rodríguez Larreta, que hasta ahora parecía más como supuestamente dialoguista, bueno, lleva como candidato a Gerardo Morales, elogiando la represión y la dureza del gobernador de Jujuy. Y además llevando en sus listas como primer candidato a senador a Esper y como primer candidato a diputado a Pichetto, que están cada día más a la derecha, digamos, con declaraciones duras en contra de derechos conquistados. Bueno, Patricia Bullrich, acompañada por un mendocino que perdió en Mendoza, Luis Petri, también un hombre claramente posicionado en la derecha, en alianza con el poder económico y con sectores, digamos, que auspician la represión y la dureza del Estado frente a reclamos populares. Pero también hay internas en la izquierda, en la izquierda tradicional, en el frente de izquierda compiten dos fórmulas, a pesar de que se llaman de unidad, no la logran y compiten por un lado Miriam Bregman con Nicolás del Caño, impulsados por el Partido de los Trabajadores Socialistas y la izquierda socialista, y por el otro lado están Gabriel Solano y Vilma Ripoll con el apoyo del Partido Obrero y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Pero hay otras presentaciones. Guillermo Moreno, por ejemplo, presenta su candidatura a presidente. Mempo Giardinelli, con posiciones totalmente diferentes. Juan Schiaretti, hasta ahora gobernador de Córdoba y cuya fuerza triunfó en Córdoba, ahora salta al escenario nacional presentándose como candidato a presidente, acompañado por Florencio Randazzo. Florencio Randazzo, que ya ha participado en todas las últimas elecciones con muy poco caudal electoral. Aparece Julio Bárbaro como candidato a presidente. Libres del Sur lleva a Jesús Escobar, el Movimiento de Izquierda, Juventud y Dignidad, Santiago Cuño y Gustavo Barranco, que no sé si tienen algo de izquierda, pero bueno, se llaman Movimiento de Izquierda. Por política obrera se postulan Marcelo Ramal y Patricia Aurones. El nuevo más lleva a Manuela Castiniera y Lucas Ruiz. El Frente Liberar, Pablo Golbi y Julio Archet. Y una candidatura realmente insólita, César Biondini, un nazi, autodeclarado nazi, de la extrema derecha antigua además, César Biondini también se presenta para estas PASO. Hay que recordar que en las PASO se resuelven las internas en donde hay más de una fuerza que se presente, es decir, para definir sus candidatos, pero también es el PASO obligado para presentarse a elecciones. Es necesario llegar a superar el 1,5% de los votos válidos para poder participar de las elecciones generales. Bueno, creo que me había pasado el nombre de Javier Milei, acompañado por Victoria Villarroel. Todo indica, todos los actuales análisis indican que es quien aparecía como un gran fenómeno electoral. Esta peluca despeinada está cayendo en intención de votos y eso le ha sucedido en todas las provincias donde hasta ahora se han realizado elecciones, con muy poco caudal electoral. Vamos a ver qué pueda pasar en las PASO, pero aparece como un outsider, un recién llegado, él quiere aparecer como un recién llegado a la política, en realidad está en la política desde hace muchos años y no tiene una fuerza política organizada y se ha caracterizado por sus declaraciones insólitas, sobre todo en la televisión. Así que estas son las candidaturas presentadas. vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. El gran tema hoy me parece que es la situación económica y la parte de Unión por la Patria me parece que está muy ligada a conseguir una estabilización y mejora de la situación económica. cuestión que está pendiente. Me parece que eso es tema central. Hoy a la tarde hubo un acto importante, me parece, en Aeroparque. Allí se presentó el avión que trajeron de Estados Unidos, el avión que se usó durante la dictadura para tirar gente viva al mar. Algo realmente cuesta contarlo, ¿no? Pero bueno, hoy hijas de víctimas de esos hechos, de esos trágicos hechos, lo contaron y ahí está el avión desde donde se arrojó gente al mar en los en diciembre de 1977. Entre ellos las primeras madres de Plaza de Mayo que se organizaban en la Iglesia de Santa Cruz y las dos monjas francesas que las acompañaban. y en ese acto Cristina Fernández además de agradecer a Pedro a Aguado de Pedro su actitud en este proceso de definición de candidaturas y de apoyar y acompañar la designación de Sergio Massa como precandidato resaltó la significación de este avión que es un símbolo del horror del terror que pretendemos quede pasado de nuestra historia sin que se repita nunca más. Así que bueno hubo un discurso de Sergio Massa en el que también reafirmó la necesidad de seguir trabajando en una mejora de la situación económica en encontrar la forma de salir del desastre del préstamo con el Fondo Monetario Internacional logrando un acuerdo para su refinanciamiento así que me parece que se encamina ya o se prepara está preparado el escenario para el proceso electoral que viviremos este año y donde aparecen me parece cada vez con mayor claridad los distintos las distintas fuerzas y lo que cada una representa teniendo en cuenta que los frentes las alianzas como unión por la patria es eso un frente donde hay claramente diferencias pero que en este momento manifiesta la voluntad de unidad para enfrentar el proyecto de la derecha digamos que tiene distintas variantes distintas postulaciones pero que representaría todavía más ajuste más beneficio para los sectores para los sectores de privilegio disminución de salario disminución de beneficios y de derechos de jubilaciones etcétera así que bueno ahí se va perfilando el escenario para la selección bueno teniendo en cuenta también que nuestra provincia está también poniendo en juego tres bancas para diputados y en ese marco también obviamente hubo cierre de listas con siguiendo alineamiento en principio de este que estás mencionando de la lista de unidad en unión por la patria irían con la fórmula de Soria Landrycini por otro lado junto por el actual ministro Soria y la actual diputada Graciela Landrycini y también Marcelo Mango en tercer lugar del Frente Grande por otro lado juntos por el cambio va a tener tres listas presentadas en este caso una encabezada por Roberto Brusa secundado por Adriana Fenowil y por otro lado esa es la lista Brusa Brusa es impulsado por Tortorielo digamos el sector del pro más más duro de la red que estarían acompañando la candidatura de Rodríguez Larreta y por otro lado el sector de Patricia Bullrich estará acompañado por las candidaturas de Sergio Capossi y Genoveva Molinari también Miguel Martínez de la UCR será el candidato al Parla Sur porque además de las tres bancas a diputados se está poniendo en juego una banca en el Parla Sur así es así es hay que recordar que este año vamos a elegir 130 diputados de los cuales Río Negro elige tres y la representación argentina en el Parla Sur y hay en la provincia de Río Negro un representante para el Parla Sur así que son tres tres cargos de diputados y uno para el diputado del Parla Sur Río Negro en esta en esta elección no va a elegir senador no se elige senador hay que recordar que el senado se elige en tres tercios 24 senadores en cada no corresponde este año elegir senador o senadora por Río Negro bueno habrá que ver qué sucede de aquí a agosto en estas elecciones paso ya está están las precandidaturas sobre la mesa en juego habrá que ver cómo se dan estas estas campañas en las que los tres partidos que tienen internas y obviamente luego esperar a ver qué sucede en octubre sí creo que dos meses en argentina puede pasar cualquier cosa este así que bueno ahora está el escenario están los candidatos y candidatas vamos a ver cómo cómo avanza las las postulaciones los proyectos las propuestas de cada uno de los candidatos ojalá podamos analizar esas propuestas ver que presentan cada una cada una cada fuerza política y con cuál de ellas nos identificamos no es una cuestión de gusto simplemente de quién es más simpático de quién hace mejor discurso o quién tiene más publicidad lo importante es ver cuáles son los proyectos que hay detrás de cada propuesta y qué intereses representa cada uno así que tenemos bueno dos meses y me parece que el dato clave aquí es cómo evoluciona la situación económica y cuáles son las medidas de gobierno para para enfrentar esta situación difícil que está viviendo el país así que dependiendo de eso será la posibilidad de triunfo de el unión por la patria o el avance de el de los sectores de derecha digamos que proponen como solución más ajuste y reducción del Estado y reducción de derechos así que el plato está está ahí y habrá que ver cómo evoluciona estos dos meses bueno Néstor muchísimas gracias y bueno nos reencontramos el lunes próximo el lunes estaría ahí si Dios quiere muchas gracias buenas noches chau chau bueno de esta manera nos vamos a compartir un próximo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más esta noche 21 horas interés mutuo magazine turístico con un estilo moderno dinámico y flexible interés mutuo viaja por Argentina mostrándote los pueblos y comunidades sus personajes historias y sobre todo su identidad esta noche 21 horas en TV nos podemos ver 31.1 TDA Vietma 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 Vietma